Hola, esta marcha se la hice en honor de mi madre a la Virgen de los Valores de Tomar. Y entonces voy a hablar de un pasaje donde a la puerta ya de la ofradía, en las cuatro esquinas en Tomar. Pues se ponen de frente la Virgen de los Dolores con su hijo. Entonces dice, cuando estén las cuatro esquinas, yo siempre recordaré a los nuestros que se fueron desde el cielo que ven. Y cuando estés frente a tu hijo en la cruz de su pasión, todo el pueblo de Tomar llorará con tu dolor. Mi madre Dolores. Gracias. 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 Gracias.